Oye, querida Araceli, llevas más de 20 años allá en el Gabacho, como digo yo, en Estados Unidos. A ti te tocó trabajar acá en México. ¿Algún día has pensado regresar a ejercer acá o nos dejas a nosotros que nos echemos el broncón? He pensado regresar, pero para jubilarme, ¿no? ¿Cuántos años ya como periodista? Yo creo que yo ya tengo más de 30, ya no me coso en el primer hervor. No, ya tengo como creo que tres décadas o un poco más. Empecé muy joven. Fíjate que a mí me tocó ser reportera para El Imparcial cuando estaba Mario Fabio Beltrones de gobernador. ¡Ay, mamita! Híjole. Estuve sometida a un estrés que no te imaginas, demandada. Me sometían a interrogatorios por horas para que revelara mis fuentes. Me rayaban el frente de mi casa donde yo vivía con puras groserías. Me tiraban gatos muertos al frente de la puerta de mi casa. Me chocaron mi carro. Me lo dejaron hecho pedazos. Sufrí mucha persecución. Malio Fabio es bastante vengativo. Entonces, pues no le gustaban las noticias en contra. Y tuve mucha suerte de que en ese momento yo trabajaba para El Imparcial, que me dieran apertura a pesar de que quizá porque El Imparcial es un periódico identificado con el padismo y pues Malio era periodista. Entonces, pues no les importaba que yo lo cuestionara y lo evidenciara todo lo que se pudiera. Pero sí me tocó una época como al nivel personal de muchísimo estrés porque fui muy acosada. y entonces sí, no fue fácil, ¿no? No fue fácil. Y acá, pues, es otro tipo de presión, ¿no? Es otro tipo de presión, pero creo que por el momento no tengo planes de regresar a trabajar a Sonora, pero sí sigo, escribo una columna para medios, una plataforma local. Pero pues aunque mis amigos quieren que regrese, yo creo que me la pienso, Vicente. Ahí estás tú. Bueno, no, y no te juzgo, simplemente te pregunto porque no es una situación fácil. Y mira que te lo estoy diciendo yo con, pues con mucho cariño. Sí. Te lo pregunto porque tú tienes tu licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Sí. Y tienes la maestría, me corrige si estoy equivocado, de la Universidad de Guadalajara en periodismo digital. Así es. Sí, 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 así es. O sea, tu educación ha sido mexicana, aunque ejerces para la comunidad mexicana en Estados Unidos. Así es, así es. Y como te dije, contra todos los pronósticos, porque cuando yo llegué, yo casi entré como en una crisis porque todo mundo me decía, olvídate, aquí no vas a poder seguir tu carrera, ¿no? Entonces yo decía, no, es que yo quiero ser reportera, ¿no? Y pues gracias a Dios se fueron dando los caminos para que pudiera encontrar trabajo. Y pues he vivido de eso, ¿no? De ser reportera en estos 20, 21 años. Al principio con 3, 4, 5 trabajos al mismo tiempo todavía, ¿verdad? Si me sale otra oportunidad de algo extra, lo hago. Porque cada día la vida está muchísimo, muy cara en Los Ángeles. Las rentas están por las nubes. Pero sí, mi formación es completamente hecha en México. Aquí he hecho cursos. He ido a muchos talleres, fellowships, que le llaman entrenamientos. Pero mi formación es, yo me hice reportera en Sonora. Y yo me hice reportera en Ciudad Obregón, en el Valle del Yaqui. Empecé cubriendo en los campos agrícolas del Valle del Yaqui. Mi primera fuente informativa fue los ejidatarios. Yo comencé primero para el periódico El Sonorense, ya desaparecido. Después trabajé para Tribuna del Yaqui. Tribuna del Yaqui creó una página agropecuaria. Y me invitaron a trabajar como reportera cubriendo los ejidatarios. Entonces, a mí me tocaron invasiones de tierras. Después me agregaron trabajar con los investigadores agrícolas, cubrir esa fuente. Entonces, yo me iba a ver cuáles eran las nuevas variedades de trigo que le pegó el chahuizcle a tal plaga. Entonces, andaba, me supe al dedillo todas las enfermedades de las plantas, de los problemas que agobiaban. Y así fui, ¿no? Después me fui a, después de la tribuna, me fui al Imparcial, donde estuve 11 años. Y también ahí, el primer año, el segundo, se me dio la oportunidad de trabajar en la radio. Y estuve en la radio como 11 años. Así que, y luego, pues, ya me vine para acá. Antes de venir, como te digo, fui directora del diario El Yaqui. Y entonces, yo me hice reportera, me formé académicamente en la Ciudad de México, pero yo me hice reportera en el Valle del Yaqui. Mis mejores amigos están en el Valle del Yaqui. Los quiero muchísimo. Han sido como hermanos, mi segunda familia, porque yo originalmente soy de Sinaloa. Así que, tiene un lugar muy especial el Valle del Yaqui en mi corazón. Y aquí, pues, en California, tuve que empezar desde cero, ¿no? Tú sabes, no fue fácil, pero, pues, ahí vamos, Vicente.